En otro de los temas relacionados con Trump, el presidente electo de Estados Unidos aceptó un acuerdo para poner fin a las demandas por fraude contra la universidad que lleva su nombre, la Trump University. Dijo que ahora como presidente no tiene tiempo para ir a juicio. El magnate fue denunciado por ex estudiantes que pagaron por los cursos cuando la institución que cerró hace cinco años simplemente no contaba con licencia. Trump va a entregar una compensación de 25 millones de dólares para las 6 mil víctimas, esto es más o menos 4 mil dólares por afectado. Y con eso se sacó de un broncón de los que tenía, de un tamaño regular. 25 millones de dólares puso sobre la mesa. Decía el juez que qué rara actitud, que había cambiado dramáticamente la actitud de los abogados de Trump. Le salió muy barato, ¿no? La verdad que salió muy barato. Le pudo haber costado la presidencia. Yo creo que le pudieron haber sacado más ganas. Le salió barato entonces, ¿no?